Que me diste tú a beber, que no puedo ni dormir Ni el alcohol ni las pastillas, calmaran este sufrir La otra noche enamorada, me juraste tu cariño Pero pasaron los días, me trataste como un niño No me digas más mentiras, que voy a morir de amor 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 Dicen nena que me diste, tu agadura de calzón Ya no aguanto esta condena, no soporto este dolor Ni de día ni de noche, allá paz mi corazón No me digas más mentiras, que voy a morir de amor No me digas más mentiras, que voy a morir de amor Que me diste tú a beber, que no puedo ni dormir Ni el alcohol ni las pastillas, calmaran este sufrir Ya no aguanto esta condena, no soporto este dolor Ni de día ni de amor Ni de día ni de noche, allá paz mi corazón No me digas más mentiras, que voy a morir de amor Morir de amor Morir de amor Morir de amor No me digas más mentiras, que voy a morir de amor No me digas más mentiras, que voy a morir de amor Morir de amor Morir de amor Morir de amor Morir de amor